Sábado 27 de abril, OGG Disco te espera para vivir el último fin de semana de abril. Con toda la fuerza y la buena música de DJ Seva Zona, en la noche de los trabajadores. Este 2019 OGG va a estar más cerca tuyo, con consumiciones con tu entrada en puerta, promociones increíbles y visitantes frías hasta las 2 am. Disfruta de nuestra VIP, festeja tu cumpleaños, busca tu foto en nuestras redes sociales y tus entradas anticipadas a 50 pesos con nuestros RPP. Disponible hasta las 0 del sábado, porque OGG Disco te gusta y porque en OGG Disco está tu lugar.